HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades, le deseamos a Lawrence Claros, le deseamos que Diosito lo bendiga y que le permita cumplir muchos años más en compañía de todos sus seres queridos Saludamos en este día tan especial a René Mesa por celebrar un año más de vida, le deseamos que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre Carmen Giselle Salinas hoy está tirando la casa por la ventana, te saluda tu hermana, tu abuela y todos tus seres queridos hasta el paraíso, el paraíso Muchas felicidades, le deseamos a Daner y a Donay Gómez hoy que está de fiesta, le deseamos un feliz cumpleaños, con mucho amor los saluda a Digna Cuellar y toda la familia, hasta gracias Lempira Queremos felicitar en este día tan especial al príncipe de la familia, él es el pequeño Jason José, te felicitamos hermoso de parte de tus padres que te aman mucho y todos tus seres queridos Queremos saludar a Celio Portillo hoy que está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, te saludamos Génesis Santino hoy está de cumpleaños, te saludamos hermosa de parte de tu mami y tus hermanas Queremos saludar en este día tan especial a la mejor madre del mundo, a la mejor esposa, ella es Doña Karen Jocelyn Amador Rico Por celebrar un año más de vida la saludamos de parte de toda la familia en especial de parte de Marvin Lagos que la quiere mucho Este príncipe hermoso hoy celebra un año más de vida, te saludamos de parte de todos tus seres queridos, te deseamos Cesarito que cumplas muchos años más Un día como hoy hace 23 años nació la guapa Ruth Paguada, te saludamos hermosa de parte de tu hija y todos tus seres queridos, tus padres que te aman y toda la familia Este príncipe hermoso hoy celebra sus seis añitos de vida, él es Kenner Obed Maldonado López, te saludamos de parte de tus padres que te aman y toda la familia te desean que Diosito guíe tu vida siempre por el buen camino Muchas felicidades a la guapa Giselle, que pase un feliz cumpleaños, le deseamos de parte de toda su familia, amigos, seres queridos, le desean que Diosito la bendiga siempre Queremos saludar en este día tan especial a Helen Amador hasta la colonia Villanueva de parte de sus padres, hermanos, hijos y todos sus seres queridos le desean que Dios la bendiga grandemente Hoy es un día muy especial para Alejandro Zavala Acosta, hoy que está celebrando sus 12 años hasta Estados Unidos desde Honduras, te saluda tu abuela Rosa y toda la familia, te envían muchos besos y abrazos a la distancia Hoy se encuentra celebrando su cumpleaños la pequeña Rocío Nicole Borjas, te saludamos hermosa de parte de toda la familia, muchas felicitaciones El pequeño Dylan hoy está de manteles largos, te saluda tu mami, tu papi, tus abuelos, tus tíos y todos tus seres queridos te desean, Dylan Que Diosito bendiga tu vida siempre y que cumplas muchos años más a comer pastel, se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños